hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo coche de la marca de electrónica china huawei y bueno como sabemos tiene como autonomía 700 kilómetros por poco más de 32 mil euros pero como sabemos no es una broma y bueno como sabemos poseerá un avanzado sistema multimedia basado en el sistema operativo harmony o ese y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos huawei presentó su primer automóvil totalmente eléctrico y bueno el nombre de este modelo es luxe luxe s7 y está hecho en colaboración con el fabricante automotriz chino chery bueno su gran parecido estético con el modelo lucid air es innegable aunque posee rasgos propios bueno por características rivaliza con el model s de la marca tesla o con el nuevo xiaomi su su 7 al tratarse de un sedán o berlina como quieran decirle totalmente eléctrico que tiene como largo 4,9 4,97 metros y bueno entre sus principales características hay un coeficiente de resistencia realmente bajo porque solamente tiene 2, no 0,203 y bueno esto sin duda afecta bastante positivamente positivamente a la autonomía de la que huawei alardea puede llegar hasta los 800 kilómetros aunque en mediciones de ciclo de ciclo chino que suele ser alrededor de un 10% más favorable que el wltp y bueno aún así se habla de cerca de 700 kilómetros por ciclo de carga completo según el protocolo europeo con la versión más básica que tiene como potencia 288 cb y algo menos de 50 kilómetros con la versión que tiene como potencia 489 cb más deportiva y que tiene como 0 a 100 kilómetros por hora 3,3 segundos y una suspensión neumática y frenos de serie marca brembo y bueno destacar que ambos poseen carga ultra rápida gracias a la arquitectura 800 voltios así como el nivel 3 de conducción autónoma gracias a las 11 cámaras de alta definición que posee 3 radares de onda 12 radares ultrasonicos y un sesor lidar y bueno la sección interior está está compuesta por una gran pantalla multimedia que posee un sistema operativo que posee el sistema operativo Harmony OS de la marca de electrónica multinacional china Huawei capaz de dar respuesta a todo el infoentretenimiento con multitud de mejoras mediante un motor llamado Arc y bueno aparte de eso posee la función Huawei Sound 2.0 que crea un ambiente concierto y no es para menos para los butacones frontales que vienen con función de masaje ventilación y calefacción aparte de múltiples regulaciones eléctricas y bueno el primer mercado en el que este modelo va a estar disponible es el local o sea el mercado chino como era de esperar y bueno ahí ya se puso a la venta con precios realmente rompedores si se compara con los que tienen con los que poseen en europa los coches con los que competirán con este con este modelo y bueno la versión base de acceso posee un importe de 33 mil euros mientras que la más equipada y racing asciende a poco más de 41 mil euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao